Me habita el caos, aquí no existe un cosmos Quieren descifrarme por lo que ven en mis ojos Ni yo me reconozco, me desvanezco a sorbos Pero aquí sigo tratando de entender Que las cosas se transforman, no se pueden detener A veces viendo al cielo con la mirada perdida No encajan las piezas en ninguna perspectiva Algo está cambiando, deja que las cosas fluyan Repiten esas voces que en mi cabeza murmullan En cada luna limpiando mis piedras Del veneno de la hiedra, quemando buena hierba Es que es el cambio el que nos define La voluntad nos mueve, ojalá jamás decline Inevitable es este devenir Como todas esas cosas que no me dejan dormir Hemos crecido obligados a pensar No en nosotros mismos Cayendo en el abismo Salvados por el ritmo Nada es lo mismo Buscando, dando vueltas en el mismo círculo Atando vínculos Inmergidos en el tiempo Perdiendo los escrupulos No hay respuestas Pensamiento dando vueltas Atados a la tierra Mi alma inquieta Destellos de luz en las lunas Energía viva en los cráteres inmunas Destellos de luz en las lunas Energía viva en los cráteres mientras fuma El mundo gira A 360 hojas dando vueltas Y mi cuerpo se estira ¿A qué le teme si la mente siempre cambia? El tono de esa luna azul Ahullando mi labia El bosque esconde su mente Sabía en lo más oculto Hablé con una ninfa Y me contó el asunto Y aunque las cosas cambien El tercero jove todo Keep it real, yo Como llama, es el modo Sonando acústico como un unpluch Mira, llevo el feeling in my blood Respira Vamos navegando en esta línea del tiempo Buscando algo real en este mundo incierto No busco en mi intelecto Busco mi alrededor En medio de los dos polos opuestos Lanzamos el verso selecto Puro rap, cor Variamos como órbitas del universo Hago un esfuerzo por despegar de este lugar Miro las estrellas y las quiero agarrar Pero, sé que están fuera de mi alcance Confórmate con el brillo de esa luna menguante Fuera de ese percance todo gira acorde Viendo más allá del cielo donde galaxias se esconden Preguntas al aire que nadie responde Mierda en todos lados, grito fuck them Destellos de luz en las lunas Energía viva en los cráteres y lunas Destellos de luz en las lunas Energía viva en los cráteres mientras fumas No hay de rimas Ceres V.M. No winning el beat Oasis piloteando el jet Destellos de luz en las lunas Destellos de luz en las lunas Y Bus por despegar de este lugar Que nadie pare tournament suerte Constellos de luz en las lunas Gracias por ver el video.